Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tiri Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque la apuesta japonesa No sale bien, o por lo menos no ha salido bien En este juego Por parte de Xbox One Y es que las ventas pues Hablan por si solas, solo el 7% Han elegido Xbox One Para jugar al nuevo Valkyria Chronicles 4 Y es que con Esta semana Que se estrenaba Esta semana pasada que se estrenaba FIFA 19 Pues el mismo día salía El Valkyria Chronicles 4 Entre otros títulos tan importantes Como Shadow of the Tomb Raiders Y juegos muy potentes Como Spiderman semanas anteriores Pero hoy hemos sabido un dato A través de GameIndustry.biz La última semana de septiembre Nos ha dado un dato Muy curioso, ¿no? Y es el de Valkyria Chronicles 4 La cuarta entrega de la franquicia de Sega Que se estrenaba por primera vez en Xbox One Y no ha tenido las ventas que se esperaban desde la compañía Al parecer el 54% de las ventas Han ido para la Playstation 4 El 38% a Nintendo Switch Y solo un 7% a Xbox One Sí, bueno, muchos pensaréis Hay que tener en cuenta que es una saga que prácticamente Apenas tiene otras entregas en la consola de Microsoft Y de hecho, pues incluso fue una sorpresa Que se anunciara para Xbox One Pero habla a las claras de que Bueno, que el mercado japonés O que la gente La gente de Xbox One La gente consumidora de Xbox One Pues no está muy interesada en este tipo de juegos La verdad es que FIFA 19 Precisamente es otro dato importante De esta información Y es que Se lleva Nintendo Switch, por ejemplo Ha tenido solo el 1% de las ventas De FIFA 19 Muy pocos títulos vendidos Para la portátil PS4 y One Se mueven entre el 64% Y el 35% O sea que la masa de FIFA La máxima O sea, donde hay más gente Juega la FIFA de S4 Con un 64% La verdad es que FIFA 19 Las malas ventas han sido Porque el anterior juego Igual fue bastante decepcionante Y es como una actualización Básicamente de nombres No hay novedades de renombre Es una pena Opinad como siempre Esto del mercado japonés Que pensáis De los títulos japoneses En la consola de Xbox One ¿Crees que van a vender muy poco? Como le ha ocurrido Valkyria Chronicles 4 O en algún título De mayor carado Y mayor importancia Pues van a vender Muchísimos más Veremos, ¿no? Cuando salgan titulazos Como Kingdom Hearts 3 Y demás Y muchísimas gracias A todos por estar ahí Ya sabéis Suscribiros con campanita Podéis apoyarme Como segundo enlace En la descripción Bueno, el botón unirse De todos mis vídeos Pues de verdad Si valoráis mi trabajo Pues mirad las ventajas Y si podéis Hacedos miembros del canal Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!